Sensual, sensual, y en la playa, carabel. Sensual, 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 y en la playa, carabel. Sensual, 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 y en la playa, carabel. Sensual, sensual, y en la playa, carabel. ¡Aplausos! 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 Sabor a caramelo Yo te adoro, yo te anhelo Sentir tu calor, fumar, pasión, sabor a café es el sabor de tu ser Y sabor a carombrero, te adoro también, sentir la pasión que evitas con tu amor Sabor a café es el sabor de tu piel, una canela y un beso también Sabor a carambrero, te adoro también, sentir la pasión que evitas con tu amor Sabor a café es el sabor de tu piel, una canela y un beso también Carambrero ¡Gracias!